Yo siento que tu cuerpo lo que quiere es bailar y que no piensa retener su vuelo Tú eres la niga que para mí prefiero Oh na 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 Pues me motiva a ver tu cuerpo Oh na 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 Bailemos tuyo y sin miedo Bebecita a mí me gustan más Cuando conmigo te vas a fuego Que si me quieres te quiero Te quiero Me suelto contigo a bailar No quiero que perdamos el tiempo más De ti quisiera una oportunidad Me gusta beber, vamos, ven, suéltate más Perreando, bailando, me eres fenomenal Chiquitita motiva a ti, báilame brutal Que sé que conmigo te quieres quedar Y como un caballero te complaceré Y más Si eres tú mi number one Number one Tú eres con quien quiero estar Música del alma y para bailar Puro y hasta la muerte yo soy real ¿Entiendes? Leyenda boricua Con orgullo de Villa Palmera Yo siento que tu cuerpo es lo que quieres bailar Y que no piensa retener su vuelo Oh na 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 Tú eres la niga que para mí prefiero Oh na 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 Pues me motiva a ver tu cuerpo Oh na 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 Bailemos tuyo y sin miedo Oh na na Bebecita a mí me gustan más Cuando conmigo te vas a fuego Oh na Que si me quieres te quiero Te quiero Me suelto contigo a bailar No quiero que perdamos el tiempo más De ti quisiera una oportunidad Me gusta beber, vamos, ven, suéltate más Perreando, bailando, me eres fenomenal Chiquitita motiva a ti, báilame brutal Que sé Que conmigo te quieres quedar Y como un caballero te complaceré Y más Eres tú mi number one Mi number one Tú eres con quien quiero estar Música del alma y para bailar Puro y hasta la muerte yo soy real ¿Entiendes? Leyenda boricua Con orgullo de Villa Palmera Yo siento que tu cuerpo es lo que quiere es bailar Y que no piensa retener su vuelo Oh na 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 Tú eres la única que para mí prefiero Oh na 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 Pues me motiva a ver tu cuerpo Oh na 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 Bailemos tuyo y sin miedo Bebecita a mí me gustan más Cuando conmigo te vas a fuego Que si me quieres te quiero Te quiero Baby runs Baby I'm entertaining Yeah, yeah Oh na na Oh na na Yeah Oh na 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 Oh na na Oh na na Oh na na Gracias.